Buenas, soy Silvio Maferra, cantor de Cerebro de Mono, acá presentando esta canción. Una canción llena de verdades, del grupo de Ramírez, es una historia que le podría pasar a cualquiera de nosotros. El cartero. Con la vianda, se le preman a su mujer. Toma café, caliente y cargado para abrir bien los ojos, también arma el recorrido para una nueva aventura. El chico, 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 el chico. Hoy en el bar, se le da su bolso y dura el pedal, el cartero está por rellar. Las horas pasan y noticias llegan, muy remit, el portero donde está. El sol pega bien fuerte y calienta las miradas, el cartero se cancela. Por eso hay controlados, ese enemigo que se le deja enfrentar. Los híbridos, los híbridos, el chico, 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 el chico. Aguanta el cartero, que queda un poco más, que tu alma y la brota es lo tanto que no. Aguanta el cartero, que queda un poco más, que espera a tu chico y tu mujer en el bar. Aguanta el cartero, que queda un poco más, que queda un poco más, que queda un poco más. ¡Gracias!